Mucho se habla por estos días sobre los candidatos vacunales cubanos, pero ¿quiénes podrán aplicarse el candidato vacunal Soberana Plus? El candidato vacunal Soberana Plus está desarrollado para ser administrado a convalescientes de la COVID-19. El mismo es capaz de elevar los anticuerpos en personas que ya tuvieron el virus. Además, está pensado para personas ya vacunadas y con una dosis, es suficiente para elevar su protección. No olvides que tras inyertarte Soberana Plus o cualquier candidato vacunal cubano, hay que mantener el acto cuidado, el uso de la mascarilla y el distanciamiento social.